Bienvenidos mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso, de pelo casi inexistente ¿Qué tal estáis amigos? Venga, a esta nos clasificamos, sí o sí Vale, 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 vamos bien Esa es Me golpearon ¿Tienen una golpiza? ¿Un picanazo? Vale, vale, no, 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 la lío, la lío, la lío, la lío, la lío No, 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 no ¿Te habéis caído? Yo sí Sí, yo sí, yo también me he caído Uf, yo sí Ganadísimo está esta, eh, ganadísimo No, 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 no El único es... Ah, tío, tío, tío Yo voy bien, yo voy bien Madre mía, estoy llorando, tío Acabamos de empezar Y acabamos de empezar Me meto al Fall Guide, va No, 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 no Bueno, a ver ¿Se me nota la voz diferente o no? No, ¿por qué? ¿Otro micro o algo o qué? No, porque tengo la voz cogida Ah, te has cogido ¿Quién te la ha cogido? ¿Quién? Está bien cogido, eh Soy malísimo No sabemos Mira, mira, este como me quiere coger ¡Que te jodas! ¡Perro! Bravo Espectacular, golazo Hoy va a ser el día, Perchas Con calma, hazme caso Me encanta, me encanta dar asco con mi Con calma, con calma Hazla con calma No, no, esta la voy a hacer, Perchas Lo haré por ti Vale, aquí calma Aquí es como... Ahora ¡Hostia! No, 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 ahí no me lo he pasado Es que hay mucha gente No, 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 no Es que no... No, por aquí es culpa de la gente Alguien me quite el dinero, por favor A ver, mira, mira, sigue me voy ¡Avisa! ¡Quítame la visa! ¡Jurre! ¡Que no me da tiempo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no da tiempo! Impresionante ¡Hostia, pero ponte el caballo! No había coronas Que no tiene coronas No he ganado No he ganado No puedo comprármelas No he ganado Yo no puedo comprármelas No hablo idioma de no triunfador Escúchame, pero el juego te regala una corona, ¿no? Sí ¿Y la otra que ya tengo puesta? Escuchadme, los que desarrolláis Fall Guys Escuchadme Sí, te están escuchando solo para ti Escuchadme Prestad atención, ¿vale? Prestad mucha atención Tendríais que poner una skin de caballito de mar Que cuando pega un salto es... ¡Alo, Mario! Mira, ya te están empezando a dibujarla ya ¿Lo están dibujando? Por lo guapo que eres Ya la están dibujando ¡No! ¡Hacedme un traje! Vale, vale, vale ¡Vamos, Kakao! ¡Vamos, Kakao! ¡Déjate de esto! ¡Levántate! ¡Perro! ¡No me agarres, eh! El caballo de detrás ¡No me agarres! ¡Vamos, Kakao! ¡Vamos! ¿Todos? Clasificados todos, ¿no? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Naranja, plátano Naranja, plátano, sandía Yo no miro nada Me da igual Plátano, sandía Me da igual todo Plátano, sandía Uva Uva A ver, naranja Vamos a decir que es el plátano Naranja ¿La uva? ¿La uva? ¿Dónde era? ¿Dónde estaba la uva? ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se dio un caballo pa' la verga! ¿Quién ha sido? ¡Lo han tirao! ¿Quién ha sido? Ni puta idea ¿Quién se ha ido? Yo no, ¿eh? ¡Auro! Yo no he sido yo Yo no he sido yo Me han tirao, me han tirao Yo no he sido yo Esta partida suele ser muy injusta Ah, pero yo ya tengo cola Yo también Mira, mira, hay que mantenerla Hay que mantener la colita, bebé Me refiero a la de caballo ¡Aaah! Voy a hacer el buk Voy a hacer el buk De estar aquí Se la quito a un compañero sin querer Me la han quitado Me la han quitado Se la quito a un compañero sin querer ¿Hola? ¿La cola pa' mí? ¡Hola! Sigo con mi colita sin tocar, eh Eh, pero ¿cómo ha hecho ese salto ese caballo? ¡Aaah! Hay hackers, eh ¡Caballo va! Puede ser que haya alguno ¡Caballo va! Está plagado de hacker esto ¡Uh! Increíble cómo evito que me quiten la colita ¡Aaah! ¡No! No, no la perdáis ahora, trozos de mugre, por favor No, 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 yo la tengo, yo la tengo Ahora no La tengo, la tengo Pero cuidao, que cinco segundos No, me ha quitado el aire, tío ¿Qué hacéis? ¡Pero que perdemos! ¡Que perdemos! ¡No, tío, pero cómo! ¡Tío, que no! He tenido la colita todos los segundos ¡Todos! Hostia puta, el mapa de Newton, tío Me cago en la puta, tío Este me gusta Sí, a mí me encanta Porque aquí hay diversidad de neuronas Todas fundidas, pero hay Buenoo Se vienen los cabreos Joder, tío Mira, este con hamburgues ¡Joder, tía! A que te engancho ¡Joder, tía! ¡Pero mira esto! No, 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 no ¡Se retuerce de dolor! Es que, tío, no paso ni del primer nivel Soy el último ahora mismo, literalmente, el último de todos Eso ya no es cosa de Newton Eso ya no es tema de Newton Pero esto no es como acaba Mira, mira, mira Voy a remontar, desde el último hasta… A ver si te caes A ver, bien, bien, bien ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ajú, espectáculo! ¡A que nos caemos todos! ¡A que nos caemos todos, eh! ¡No, no, no! Coño, un fresco y sube, mira Bien Vale, yo ya me he clasificado, eh ¿Ya te has clasificado? ¡Qué cabrona, chico, pero tú! Me he escapado. Yo voy bien, ¿eh? Yo voy bastante bien. Dentro de lo que cabe. Yo estoy fuerísima, creo. La gente tiene una puta neurona en la cabeza, tío. Me he escapado. Ya esta partida, debo decir que voy bastante sobrao, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver las neuronas. Vamos a verlas. A ver. A ver si sumamos. Míralos, míralos, míralos. Míralos los trozos de mierda. Sobrao. Clasificado ya. Mira, aquí puedes tomar un atajo si te dejas la gente, claro. No, no te van a dejar. No, no, pero esto es inhumano. Esto es inhumano. Yo estoy por la que van a encontrar. ¡Es con tu putísima madre! ¡La que te parió un po de dano! Vale, vale. ¿Me acaban de eliminar? ¡Joder! Sí, me acaban de eliminar, sí. Me ha tocado la lava. ¡Me cago en la puta! ¿Están eliminados, Reborn? ¡Sí! Vamos, vamos, venga. Eso es. Bien, equipo. Bien. Clasificadísimo. No, es que son gilipollas. Tenemos que inclinar esto, mamadergas. No os mováis aquí. No, es que no, es que no hay. Son muy ratos. ¡Qué perros, tío! ¡Qué perros, tío! ¡Qué asco! Y te he visto, ¿eh? Caballo de mierda. He pasado, he pasado, he pasado. No, yo no paso. Yo no paso. Yo no paso. Uva, poma, sandía. Uva, poma, sandía, plátano. Uva, poma, sandía, plátano. Uva, poma, sand... Uva, poma. Aquí. Eh... ¿Dónde es? Aquí. ¡No! ¡Me ha entreleado! ¡Me ha entreleado! ¡Increíble! ¡Me ha entreleado! ¡Me ha entreleado! ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que yo ni me he fijao. ¡Qué increíble! ¡Que quedan seis! ¿Qué clase de final va a ser esta? ¿Pero quién te ha quedado? ¿Yo? ¿Yo? Me ha quedado yo, 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 yo. Me han entreleado. Es que yo, estoy leyendo. Yo estaba leyendo, no estaba mirando el mapa. ¿Quién Gustavo, tío? Yo no estaba prestando atención, no miraba el mapa, tío. Yo estaba solo en mi casilla. O sea, solo. Esta es la tuya, ¿eh? Esta es la tuya. Esta es la tuya, vale. Ahí estás, el caballo loco. Ahí cae el caballo loco en busca de su coleta. Míratelo, míratelo, míratelo. ¡Uy! Tampoco, tampoco tengas prisa. Ahí la trae. Ahí, a dos finales. ¡Ah, es muy difícil! Te la quitan. Ah, cabeza fría, es como se acaba esto. Y por eso, no hay que copiar en los exámenes. Ah, la cámara increíble. Sí, la cámara es… Adelante, adelante, adelante. Adelante, oh. ¡Uah! 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 ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Qué caballo! Hostia, no me ha jugado. El caballo es Hacker, eh. Ha jugado. No, la… ¡Uy! Nada, lleva a mierda el caballo. ¡No! ¿Cómo lo has engañado? Lleva a mierda el caballo. Esto no es un caballo, esto es un potro. Como te la quitan, me río. Es que me la van a quitar, no te quepas. 30 segundos. 30 segundos, se gusta, se gusta, se gusta. ¡Uah! ¡No! Sigue, sigue, sigue. Se la quitas, se la quitas, se la quitas. 20 segundos. Corre, 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 corre. Dale la vuelta. ¡No, el caballo! ¿Dónde coño está, tío? Se ha ido para arriba. Se ha ido para arriba. ¡No, lo pillas, lo pillas, lo pillas! ¡No, lo he pillado, lo he pillado! ¡Reacciona, tío! ¡Pero si le estoy dando el botón! ¡Uah! ¡Nooo! Va a ganar el albañil, va a ganar el albañil. ¡Ganó, ganó el albañil, eh! ¡Ganó, ganó el albañil! ¡Uf! El caballo más listo de su clase. ¡Perracoo! ¡Perro, Manolo! No había otro momento, no. Hay que mirar el perro. No había otro momento que era el perro. Puto, Manolo, ha entrado solo para decir eso. ¡Perracos, tío! ¡Qué cabrón! ¡Mira, mira, me has despistado hoy último, Manolo! ¡No, no, no! ¡No os tiréis al suelo! ¿Vamos a por las dos seguidas o no? ¡Clasificado! ¿Eh? ¡Clasificado! ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga! ¡Venga, duachía! ¡Ai! Duachía in the house. ¡Buena, buena, buena! ¡Clasificado! ¡Buena, manolo, perro! ¡Clasificado! ¡Asqueroso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, perraco! Pero bueno, ¿alguien va a coger esta? Pues no, la cojo. ¡Yo! ¡Uh! ¡No, tío! ¡Venga, otra, otra, otra! ¿Otra? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! Llevo tres anillas. A ver, ¿podrías ser ahora mismo las anillas? Se podría decir que sí. No me quiero aventurar, pero sí. ¡Mira, ahí tienes una! No, pero la coge el perraco este. La cogió. Creo que voy a ir para la otra parte del mapa. Porque aquí no hay muchas, ¿eh? Me las quitan todas. Ahí está. Hay últimos, pero últimos. El anillas. Bueno, 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 bueno. ¡Vamos, falta! Ha cogido uno de oro. ¿Duble? ¡No! ¡Uh! Que no, esto... Y la masa, el cabrón, yendo al revés, ¿eh? Malísimo, tío. ¡Oh, la robada! Ah, no, se le ha robado a uno de mi equipo. ¿A la piña? No, no, se le ha robado a uno de mi equipo. Una paisa y ahí, ¿eh? ¡Buena! ¡Anillas, buena! Es que soy el anillas. ¿Te lo digo, tío? Sí, el anillas. Vale, vale, hacemos así. Ahora hacemos así. Y anillas en acción. Bien. Anillas no teme a nada. Voy a ir subiendo por aquí porque ahora va a aparecer una. ¿Sí o no? ¿Sí? ¡No! ¿Sí? No, no aparece ninguna. No, la anillas triste. Anillas ha batido ahora mismo. Sí, 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 la doradita. ¡No! ¡Anillas, fracaso! Espérate que remontan, ¿eh? ¡Cara! Está muy bien en anillas esa última, ¿eh? Salvadísima. Venga, anillas. No, esta se la quita el azulito. Vamos subiendo. ¿Ya es la final? No. No. Como gane esta ya, Percha, sí que te mueres. Como gane la anillas, la final, ojo, ¿eh? La anillas. Es que la anillas gane la final. Está Reborn también, ¿no? Sí. Hostia, hostia, que me caigo. Engánchale, enganchale a alguien. Anillas. Tienes que… No, no, anillas evita… No, anillas se… ¡Ay, ay, ay, anillas! ¡En anillas, vamos! ¿Has visto eso de las anillas? Es increíble. ¡Ojo! Tenéis que ir al otro lado. Bueno, no. Depende, depende. ¿Por qué me engancháis, tío? Sois de tu equipo. Estáis todos muy quietos, todos respetándome. Sí, sí, muy bien. Respetamos el espacio vital. ¡Qué cabrón! Aquela pega un salto y se ha ido el solo. ¡Vamos, anillas! ¡No, tío! ¡Un anillas! ¡El anillas! ¡Increíble! Lo ha hecho dos veces esa. Fatal, tío. Vale, que deis tres, venga. Pero es que así no podemos tirar todo el día. ¡Hostia! ¡No! ¡Anillas vive! ¡Anillas vive! ¡Anillas vive! ¡No ha muerto Anillas! ¡Increíble! 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 ¡Anillas, tío! Uno contra uno. ¡Anillas contra Pollo! ¡Pollo quiere agarrar anillas! ¡Increíble! ¡Uy! ¡Increíble! ¡Uy! ¡No! ¡No me haganla el pollo! ¡No me ha ganado! ¡No me ha ganado! ¡No me ha ganado! ¡No me ha ganado! Buenísima. ¡COLAZOOOOOO! ¡Noooooooh! Buenísima. ¡Grande la niñas! ¡Grande la niñas! Ahora sí que os alegráis, ¿no? Claro. Ha sido partidón de la niñas, tío. Pero si lo único que has hecho es ganar como un viejo. ¡Cayendo los dos al picado! En picado, cayendo los dos y yo ahí en el vuelo ¡Increíble la niñas!